A menos de 24 horas del inicio de las votaciones, son pocos los analistas los que aventuran un triunfo aplastante del bloque de derechas en las elecciones generales. Uno de ellos ha sido Ignacio Escolar, que ha recordado en unas declaraciones en Al Rojo Vivo cómo ha ido variando la tendencia del voto durante toda esta campaña. Un cambio de tendencia, que para el director del diario .es, se ha basado en la reacción del votante progresista ante la campaña de mentiras que ha hecho el Partido Popular. Estas elecciones en general, a partir del primer debate, que sin duda le fue mal electoralmente a Sánchez, aunque desde luego a largo plazo creo que le ha ido peor a Feijó, la realidad es que la izquierda ha estado remontando, está viéndose en esas encuestas que están haciendo los partidos y mi sensación hoy es que las elecciones están muchísimo más ajustadas de lo que aparecían hace un mes, muchísimo más. La derecha es favorita, pero la derecha intentó una jugada que no le ha acabado de salir. Esta idea de que era tan favorita que no había ni partido, que era tan favorita que no hacía falta ni votar. Esto, en mi opinión, era una manera de intentar desmovilizar el voto progresista, que en un momento dado les funcionó. Pero mi sensación ahora, viendo cómo van los mítines, viendo cómo van las audiencias de algunas noticias, viendo determinados datos y pulsando un poco el ambiente, es que no está tan seguro. Me da la impresión de que entramos en la campaña electoral con una derecha muy movilizada en contra del gobierno de coalición y con una izquierda con los brazos caídos, desmovilizada tanto en el apoyo al gobierno como ante la expectativa de un gobierno de Feijó y Abascal. Pero mi sensación es que Feijó en esta campaña ha cometido tantos errores, ha dejado tan en evidencia su falta de escrúpulos a la hora de mentir, que ha conseguido movilizar a la izquierda. Algo que no había pasado hasta hace muy poquito. Ha conseguido movilizar a la izquierda y que creo que en el PP deberían estar más nerviosos de lo que estaban hace diez días, sobre cuál va a ser el resultado electoral. Pero sin duda, el mejor ejemplo de ese cambio de tendencia han sido las declaraciones del propio Narciso Michavila de Galtrés, que afirmaba sin ningún rubor al inicio de la campaña, del triunfo aplastante del Partido Popular al que llegó a asociar con un tsunami, pero que ha terminado la campaña teniendo que reconocer que todavía hay mucho partido que jugar. Desde que se convocaron las elecciones y parecía que se iba a hundir una participación, yo ya puse en mi cuenta de Twitter que el próximo domingo a las 14 horas se va a batir récord de participación. Porque al español basta que le digan que no haga una cosa para que vaya a hacerla. Hay que reconocer que hay unos millones de españoles que lo que están haciendo es votar precisamente para que sigan el poder. Por lo tanto, el partido, y no estoy desvelando nada porque ya no podemos hablar de encuestas, pero el partido, hasta que no se cuenta el último voto, no está decidido. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal, y no olvides activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la zurda televisión, y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también la Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto. Gracias. 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 Gracias.